Pan Caprese Vamos a necesitar un jitomate bola cortado en media luna y rebanadas de queso mozzarella Cortamos la chiapata en rebanadas de centímetro y medio A nuestra chiapata le ponemos el queso y el jitomate un poco de albahaca seca aceite de olivo y vinagre balsámico y vinagre balsámico No te excite ni